Hola, muy buenos días. Te saluda el pastor Yáñez. Te invito a escuchar el segmento que alimentará tu alma desayunando con Dios. Hola, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto en este día miércoles 10 de mayo del año 2023. Hoy quiero compartirte una historia bíblica donde se ve reflejado el verdadero amor de una madre. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, te quiero leer, y dice así. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno que de fuera de esta casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, Tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partan por medio al niño vivo, y denle la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Ah, señor mío, dada está el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, Ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, Denle a aquella el hijo vivo, y no lo maten. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey Salomón, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bien, en este pasaje bíblico nos enseña por lo menos tres cosas muy profundas. Y pues yo estaré predicando el próximo domingo 14 en la congregación de este tema, precisamente. Hoy lo que te puedo decir es que el verdadero amor de una madre hace que ella esté dispuesta a renunciar a su hijo para que esté viva. Y un ejemplo perfecto ocurrió en el caso de Moisés. Así que no te pierdas esta gran enseñanza que encontraremos en esta historia. Por lo pronto quiero felicitar a todas las madres, a todas las que se celebran en este día 10. Y bueno, a todos les digo, no dejen de asistir a la iglesia y llévense a su familia. Que Dios les bendiga su día ricamente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!